Hola chicos, bienvenidos a Repasando Matemáticas, la plataforma digital creada por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort, que nos va a permitir repasar de una forma diferente y divertida las diferentes unidades que vayamos viendo en las clases. De esta forma podremos aprender y preparar más fácilmente los diferentes ejercicios y exámenes que vayamos realizando a lo largo del curso. ¿Estáis preparados? Pues venga, empecemos. En este tema 2, potencias y raíces, vamos a hablar de las potencias de números racionales, operaciones con potencias, hablaremos de la notación científica y operaciones que se pueden hacer con la notación científica, las raíces, los números naturales, aproximaciones y errores e intervalos. Vamos a comenzar por las potencias de los números racionales. Una potencia es una simplificación de un producto de factores del mismo número, que se multiplican por sí mismo un número n de veces. Como podemos ver, un número a elevado a n quiere decir que es un número a que se va a multiplicar un número n de veces por sí mismo. Las potencias son siempre productos de factores repetidos. La base es el factor que se repite y el exponente es el número de veces que se repite el exponente, como podemos ver en este ejemplo de 3 elevado a 5. La base es 3, que es el elemento que se repite n veces, y el 5 es las veces que se repite, se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a 5. Las potencias pueden tener exponente positivo o pueden tener exponente negativo. Si tenemos una potencia de exponente negativo, como vemos aquí, y queremos que el exponente sea positivo porque en general no nos gustan los negativos, lo que hacemos es, si la potencia está en el numerador, pasarla al denominador y viceversa. Es como si esto fuera un 1 abajo. Entonces, ¿qué hacemos? El 1 lo ponemos arriba y la potencia la ponemos abajo con el exponente en positivo. Podemos verlo en este ejemplo. Tenemos a elevado a menos n y queremos el exponente en positivo. Esto es como si tuviéramos aquí debajo un 1. Pues le damos la vuelta, el 1 lo ponemos arriba y la a la ponemos abajo, elevado a el exponente en positivo. Y como vemos, 1 partido de a, 1 partido de a, n veces. Tener el exponente negativo es como calcular el inverso de un número. Por ejemplo, menos 3. El inverso sería menos 3 elevado a menos 1. Y sería menos 1 partido de 3. Por otro lado, si tenemos una fracción y queremos simplificarla, una forma de simplificar es factorizar numerador y denominador. Aquí lo vemos. 225 es 3 por 3, por 5 por 5. 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado. Y 64 es 2 elevado a 5. Si queremos que todas las potencias estén en el numerador y no tener una fracción, pues tan fácil como las potencias que estén en el denominador las vamos a subir al numerador cambiándolas de signo. O sea, el 3 al cuadrado y el 5 al cuadrado se quedan tal cual están, pero el 2 elevado a 5, que aquí está en el denominador y lo quiero subir al numerador, pues lo subiré cambiando el signo al exponente. Vamos a adentrarnos en el mundo de las operaciones con potencias, siendo A y B las bases números reales y M y N los exponentes números enteros. Las operaciones que podemos hacer con potencias van desde el producto y el cociente, siempre con potencias de la misma base, donde tendremos que el producto de dos potencias de la misma base es como una potencia con la misma base anterior, pero sumando los exponentes. Si estamos dividiendo, lo mismo. Vamos a tener una división de potencias de la misma base, aquí lo vemos, pero el resultado final va a ser muy similar al anterior, una potencia de la misma base, pero los exponentes, en el caso de división, los restamos. Si en vez de un producto de factores de la misma base tenemos un producto de factores con el mismo exponente, exponente, por ejemplo, A por B elevado a N, tenemos el mismo exponente, pero distinta base. Esto lo podemos poner, como vemos aquí, de dos formas. Bien, cada uno de los factores elevado a N, o bien, es como sacar factor común el exponente A por B elevado a N. Lo mismo para la división. O tengo el cociente elevado a N, o tengo cada uno de numerador y denominador elevado a N. Ahora vamos a pasar a la potencia de otra potencia. A elevado a N y esto a su vez elevado a M. En este caso, lo que tendremos que hacer es multiplicar los exponentes. Si tenemos un cociente y tenemos cada uno numerador y denominador elevado al mismo exponente y todos a su vez elevado a M, pues dividiremos, como hemos visto, el M pasará a cada uno de los dos del numerador y del denominador. Por otro lado, podemos tener la potencia negativa de un número fraccionario. Lo que hemos visto también anteriormente. Tengo A partido de B elevado a menos N. ¿Cómo lo ponemos con exponente positivo? Pues le damos la vuelta y el numerador lo pasamos al denominador y el denominador lo pasamos al numerador. Y ya tenemos el exponente positivo. Vemos un ejemplo. Si tenemos 1 partido de A y esto elevado a menos N y lo queremos en positivo, pues el A lo ponemos arriba, el 1 lo ponemos abajo y ya tenemos el exponente negativo. Esto es lo mismo que si tenemos esto. Casos especiales. Casos especiales tenemos cualquier número elevado a 0 va a ser 1 y cualquier número elevado a 1 va a ser el mismo número. Por ejemplo, 5 elevado a 1 es igual a 5. 5 elevado a 0 es igual a 1. Vamos a ver algunos ejemplos donde lo veremos más claro. Donde tenemos A y B números reales. M y N que son los exponentes números enteros. Tenemos por un lado 3 medios elevado a menos 4 y 3 medios elevado a 3. Las bases son iguales y estamos multiplicando. Por tanto, vamos a dejar la misma base y los exponentes los sumamos. Menos 4 más 3. En total, 3 medios elevado a menos 1. Menos 4 más 3 es igual a menos 1. Si lo queremos en exponente positivo, hemos dicho que tenemos que darle la vuelta al numerador y denominador. O sea, el 3 lo vamos a pasar abajo y el 2 lo vamos a pasar arriba. 2 partido de 3 elevado a 1. Y el 1, si lo queremos, lo quitamos y tenemos 2 tercios. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 2 por 3 cuartos por 2 elevado a menos 3 partido de 3 al cuadrado por 2 octavos elevado a 2. Lo primero que vamos a hacer es quitar los paréntesis. Para quitar los paréntesis nos va a quedar esto. 3 al cuadrado partido de 8 al cuadrado. Como vemos, el exponente pasa a cada uno del numerador y denominador. Ahora, estamos multiplicando fracciones. Por tanto, multiplicamos todos los numeradores y todos los denominadores. Tenemos 2 por 3 por 2 a la menos 3 por 3 al cuadrado y en el denominador tendremos 2 al cuadrado que el 2 al cuadrado viene de este 4 por 3 al cuadrado por y aquí tenemos lo mismo el 8 es 2 al cuadrado y al cubo. De esta forma tenemos 2 por 3 por 2 a la menos 3 por 3 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2 elevado a 6. Juntamos los exponentes de la misma base juntamos los 2 con los 2 este 2 con este 2 y este 2 con este 2 y por otro lado tenemos este 3 con este 3 y este 3 que queda solo. Y al final ¿qué nos va a quedar? Pues como vemos aquí 2 elevado a menos 2 por 3 partido de 2 elevado a 8 por 3 al cuadrado. Aquí tenemos una división de potencias tenemos potencias de la misma base de la base 2 y de la base 3 pues juntamos las de base 2 con las de base 2 las de base 3 con las de base 3 en división de potencias lo que hacemos es restar los exponentes por tanto sería 2 a la menos 2 entre 2 elevado a 8 2 elevado a menos 2 menos 8 que es igual 2 a la menos 10 que es como vemos aquí y lo mismo con el 3 3 elevado a 3 menos 3 elevado a 2 3 elevado a 1 y aquí tendríamos el resultado final que se deja como potencia. Una forma particular de utilizar las potencias es en la notación científica. Para expresar de forma abreviada números muy grandes o muy pequeños se utilizan las potencias de base 10 a esta manera de expresar un número se le llama notación científica la notación científica es del tipo a por 10 elevado a b siendo a un número cualquiera y b un número entero vamos a hacer una actividad para conocer mejor nuestro sistema solar vamos a suponer la bueno vamos a suponer la distancia media de la tierra al sol es 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros y la distancia de mercurio al sol es 0,39 veces la distancia de la tierra al sol vamos a expresar en kilómetros y en notación científica esta distancia con los datos que tenemos pues hemos de multiplicar 0,39 que es la relación que nos dan por la distancia de la tierra al sol como vemos aquí 0,39 por 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros ¿qué hacemos? pues multiplicamos las bases 0,39 por 1,5 y multiplicaremos las potencias que en este caso como solo tenemos una pues solo tenemos no tenemos que multiplicar por nada 0,39 por 1,50 es 0,585 por 10 elevado a 8 kilómetros que si queremos mover la coma si movemos la coma un lugar hacia la derecha y la ponemos aquí lo que estamos haciendo es multiplicar por 10 este elemento y como es un factor pues tendremos que dividir entre 10 este elemento por tanto en vez de 10 elevado a 8 será 10 elevado a 7 vamos a ver qué operaciones podemos hacer con la notación científica podemos hacer sumas y restas multiplicaciones y divisiones empezamos por sumas y restas para sumar y restar varios números en notación científica que lo podemos expresar como nc notación científica el exponente 10 debe ser idéntico esto es importante para sumar o restar el exponente 10 debe ser el mismo y si no lo son tendremos que hacer los cambios oportunos para que si lo sean vamos a verlo en algún ejemplo que nos será más útil tengo 4,122 por 10 elevado a 9 más 5,022 por 10 elevado a 9 en este caso tenemos los la parte de la potencia es igual tienen el mismo exponente por tanto sumamos directamente los los coeficientes de cada uno en total 9,144 elevado por 10 elevado a 9 la parte exponencial se queda igual vemos un segundo ejemplo donde tenemos 5,358 por 10 elevado a 9 más 9,256 por 10 elevado a 12 aquí cuidado porque 10 elevado a 9 y 10 elevado a 12 no es lo mismo si quiero que los dos exponentes sean iguales voy a hacer los cambios que necesito puedo decantarme por dejar los dos por 10 elevado a 9 o los dos por 10 elevado a 12 o buscar un término intermedio lo bueno es que si aproveche uno de estos dos o bien el 10 elevado a 9 o bien el 10 elevado a 12 pues ese elemento ya lo tendré ya lo tendré lo tendré resulto y no tendré que hacer nada voy a quedarme con el 10 elevado a 12 voy a pasar los dos a esto entonces el 10 elevado a este 10 elevado a 9 necesito que el 9 en vez de ser un 9 sea un 10 elevado a 12 por tanto tengo que multiplicar por 10 elevado a 3 aplicando las propiedades de las potencias porque si sumo los exponentes 9 más 3 será 12 ahora bien si este miembro lo multiplico por 10 elevado a 3 en este miembro para que el número no me cambie tengo que dividirlo entre 10 elevado a 3 de esta forma el 5,358 me va a quedar en 0,005358 por 10 elevado a 12 y este no se toca es el que ya teníamos vale ya tengo las dos potencias con el mismo exponente elevado a 12 por tanto ahora cogemos los coeficientes este y este y lo sumamos aquí lo vemos y el resultado me da pues el que toque en cada caso y la potencia 10 elevado a 12 la misma cuando tenemos en vez de sumas y restas tenemos multiplicaciones y divisiones en ambas se opera de forma independiente con la parte decimal y con la parte exponencial hay que tener en cuenta las propiedades de las potencias que se usarán en la potencia de base 10 como la base de las potencias es 10 en todos los casos se va a mantener la base pero los exponentes se van a sumar en el caso de la multiplicación y se van a restar en el caso de la división vamos a ver algún ejemplo bueno si tenemos la multiplicación tenemos a por 10 elevado a n por b por 10 elevado a m hemos dicho que vamos a tratar por un lado la parte decimal el a y el b que lo vamos a multiplicar entre sí y las potencias las vamos a tratar entre sí las multiplicamos entre sí y por tanto sumamos los exponentes lo vemos con un ejemplo 4 elevado a 12 por 10 elevado a 5 por 9 9 no 5,92 por 10 elevado a 2 juntamos las partes decimales y juntamos las partes exponenciales multiplicamos 4,12 por 5,92 y la parte exponencial sumamos los exponentes vemos otro ejemplo 10 elevado a 9 y 10 elevado a menos 2 aquí tenemos un exponente negativo pero no me importa se actúa de la misma manera la parte decimal se multiplica entre sí y la parte exponencial se suman los exponentes en este caso sumaremos 9,2,7 y cuando dividimos es idéntico que el caso anterior pero restando los exponentes y dividiendo los la parte decimal si tengo 4 elevado a 12 por 10 elevado a 5 y 5,92 por 10 elevado a 2 pues juntamos las partes decimales y las dividimos y las partes exponenciales restamos los exponentes 5 menos 2 vemos otro ejemplo exponente 10 entre exponente menos 2 dividimos las partes decimales y las partes exponenciales se restan los exponentes en este caso 9 menos menos 2 cuidado porque aquí tenemos dos menos juntos dejamos las potencias de base 10 y pasamos a las raíces concretamente las raíces cuadradas ya ampliaremos otras raíces más adelante dado un número real A se llama raíz cuadrada de A a todo número real B que verifique que la raíz de A es igual a B si B al cuadrado es igual a A donde A es el radicando esto es el simbolito de la raíz y por otro lado podemos decir que las raíces cuadradas de números naturales son números irracionales excepto en los casos en los que los números sean cuadrados perfectos el teorema de Pitágoras nos permite representar estas raíces como segmentos que son hipotenusas de triángulos rectángulos por ejemplo la raíz de 2 es la longitud de la hipotenusa del triángulo de catetos 1 más 1 el teorema de Pitágoras que me dice que la raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa y la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 1 más 1 que es igual a la raíz de 2 con las raíces puedo hacer igual que con las potencias sumas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones hay que tener en cuenta varios aspectos para sumar y restar radicales implica que deben tener el mismo radicando quiero decir no se puede hacer que la raíz de a más b es igual a raíz de a más raíz de b esto no lo que sí podemos hacer es cuando tenemos el mismo radicando por ejemplo raíz de 2 vamos a sumar todas las raíces de 2 5 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 pues sacamos factor común 5 raíz de 2 y tenemos 5 menos 2 raíz de 2 3 raíz de 2 así sí otro ejemplo tenemos 4 raíz de 3 menos raíz de 3 de momento todos son iguales más 1 medio de raíz de 3 vale los 3 son iguales tenemos el mismo radicando por lo tanto podemos sumar 4 menos 1 más 1 medio total 7 medios de raíz de 3 esto en el caso de las sumas y de las restas ¿qué pasa cuando multiplicamos o cuando dividimos? pues al multiplicar o dividir radicales implica multiplicar o dividir los radicandos por un lado y los coeficientes por otro vamos a verlo en un ejemplo tenemos 3 por raíz de 6 por 4 por raíz de 5 pues si multiplicamos por un lado radicandos y por otro lado coeficientes pues juntamos el 3 con el 4 y hay 2 por 4 esto debería ser un 3 y el 6 con el 5 6 por 5 en total 8 raíz de 30 para dividir lo mismo tenemos 6 raíz de 2 entre 3 raíz de 4 pues dividimos 6 entre 3 y la raíz de 2 partido de la raíz de 4 6 entre 3 es 2 y la raíz de 2 partido de la raíz de 4 lo podemos poner como de una sola raíz raíz de 2 cuartos o lo que es lo mismo la raíz de 1 medio cambiamos de tercio y vamos a hablar de los números reales forman parte de los números reales como podemos ver aquí tanto los números racionales como los irracionales y los racionales al mismo tiempo se dividen entre los enteros y los fraccionarios bien ¿qué son los números irracionales? pues forman parte del conjunto de números irracionales aquellos que no se pueden expresar en forma de fracción y su expresión decimal tiene un número infinito de cifras decimales y no se repiten periódicamente como por ejemplo el pi por ejemplo el fi o por ejemplo el raíz de 3 si nos fijamos en el 1,75 por ejemplo este tiene un número finito de decimales por lo tanto no sería irracional el 2,8 tampoco sería irracional porque tiene su número infinito de decimales pero que si se repiten repiten y el 5,34 tampoco sería irracional porque aunque tenga un número infinito de decimales el 4 es periódico y sí que se repite mayor cuando tenemos números muy grandes o muy pequeños no podemos dar todas las cifras decimales por tanto aproximamos aproximar un número consiste en sustituirlo por otro número con menos cifras decimales el valor de la aproximación puede ser tan cercano al número real como queramos y podemos aproximar de dos formas por exceso que es cuando la aproximación es mayor que el número original y por defecto que es cuando la aproximación es menor que el número original asimismo tenemos también dos formas de aproximar podemos aproximar por truncamiento que es una aproximación donde eliminamos las cifras a partir de un orden establecido o redondeo es donde eliminamos las cifras redondeo donde eliminamos las cifras a partir de un cierto orden aumentando en una unidad la cifra si la primera cifra eliminada es mayor o igual a 5 y cuando aproximamos cometemos errores el error de la aproximación es la distancia respecto a la cifra original a la que nos encontramos con nuestra aproximación y tenemos dos tipos de errores el error absoluto que se representa con E mayúscula y una que es la diferencia entre el valor aproximado y la magnitud real lo podemos ver con esta fórmula el error absoluto es el valor real menos el valor de la aproximación entre valor absoluto ponemos entre valor absoluto porque no me importa si me paso o me quedo corto lo que a mí me importa es la distancia de la aproximación que he hecho al número real por otro lado tenemos el error relativo que se expresa con una E mayúscula y una R que es la relación existente entre el error absoluto y la magnitud medida es adimensional y se suele expresar en porcentaje en cuyo caso lo solemos multiplicar por 100 y entonces lo tendríamos en porcentaje el error relativo sería el error absoluto partido de el valor real y terminamos el tema hablando de intervalos un intervalo es un conjunto de números reales que se corresponde con los puntos de un segmento o una semirrecta en la recta real cada intervalo viene determinado por sus extremos dos extremos en el caso de los segmentos y uno en el caso de las semirrectas y según se incluyan o no los puntos extremos estaremos hablando de intervalos abiertos semiabiertos o cerrados vamos a ver un ejemplo tenemos un un segmento con los extremos abiertos y lo grafiamos con paréntesis en los extremos quiere decir que no los no los vamos a coger o de forma algebraica un x tal que a es menor que x es menor que b gráficamente lo grafiamos así ponemos en la recta de los reales el extremo a y el extremo b y ponemos un puntito abierto para indicar que no lo cogemos la diferencia con el mismo intervalo pero con los extremos cerrados o sea un intervalo cerrado es que los extremos en este caso son corchetes y en la expresión algebraica los extremos llevan un igual menor igual mayor menor igual y menor igual y cuando lo hacemos gráficamente los extremos que antes eran abiertos ahora son es un circulito cerrado si los combinamos tendremos los intervalos semiabiertos o semicerrados donde vamos a tener uno cerrado y uno abierto o un abierto y otro cerrado el cerrado tenemos el igual y en el abierto tenemos el menor estricto esto es cuando son segmentos cuando son semirrectas quiere decir que nos vamos a ir hasta el infinito solo vamos a tener un extremo por ejemplo aquí el a es abierto o cerrado y aquí el b es abierto o cerrado en estos casos en estos casos de arriba tenemos desde el a hasta el más infinito a al más infinito y desde el infinito hasta el b el menos infinito hasta el b siempre el más pequeño a la izquierda y el más grande a la derecha y el más grande y el más grande y el más grande